Bien, vamos a repasar el comando shift que nos va a permitir acceder a los diferentes parámetros que se le introducen en la línea de ejecución a nuestro script. Esto ya estaba, lo teníamos puesto en los apuntes, entonces bueno, vamos a probarlo. Básicamente, bueno, es lo mismo, le he quitado las comillas, de acuerdo, pero bueno, es lo mismo. Entonces, ¿qué hace esto? El bucle while, en el que el número de argumentos es mayor o igual que 1. Y mostramos el primero de los parámetros con el valor que toma. Ahora, si yo coloco esto, lo ejecuto, hacemos un sh ejercicio 4.sh1234. Fijaros que, vamos a mostrar las dos cosas a la vez, esta barra lo que hace es escapar el dólar. Lo que significa, básicamente, es que ignora el significado del dólar. Porque en programación centos, en programación de scripts, dólar 1 lo que tendría que hacer es mostrar el primer parámetro que es este. Este sería dólar 0, de acuerdo. Bueno, entonces, sin embargo aquí ya lo muestra, ¿veis? El primer parámetro es 1, el segundo parámetro es 2, 3. Por cada vuelta de bucle, lo que hace es avanzar una posición el puntero, vamos a decir. Entonces, lo que había comentado yo, erróneamente, es que dólar 0 se pierde. Si yo ejecuto un shift, dólar 0 siempre sigue siendo dólar 0. Pero dólar 1, que es el primer parámetro, si ejecuto un shift, este pasa a ser dólar 1. Y si ejecuto otro shift, este pasa a ser dólar 1 y este pasa a ser otro dólar 1. Con cada shift se mueve. Pero teniendo en cuenta que el dólar 0 no se pierde. Dólar 0 siempre es dólar 0. Aquí después de esto, si yo pongo aquí un echo dólar 0. El comando ejecutado ha sido ejercido 4sh. O sea, dólar 0 sigue valiendo dólar 0 siempre. Pero cada vez que ejecutamos un shift, estamos moviendo el puntero, vamos a decir. Cuando dólar 1, la primera vez, es este. Pero al ejecutar un shift, el dólar 1 pasa a ser este. Y al ejecutar un shift, este y así sucesivamente. El que aquí ponga un 1 o ponga un 2 es independiente de, dijéramos, cuáles son los parámetros que se quedan fijos. Solo se queda fijo el dólar 0. El resto va avanzando. ¿De acuerdo? Otra posible solución para, bueno, quitar un poco el tema del while, por ejemplo, y ver más opciones para hacer exactamente lo mismo, tendríamos esto. Un bucle en el que utilizo una variable contador que voy a ir autoincrementando. Aquí puedo ir incrementando. Este let realmente no lo necesito. Bueno. Mostramos echo dólar arroba, para que veáis qué significa el dólar arroba, que no es otra cosa que los parámetros o argumentos que se le meten al script. ¿Vale? Y con un for y lo que estoy haciendo, o for, vamos a poner aquí, argumento. In dólar almohadilla. Lo que hago es recorrer cada una de las palabras, cada uno de los argumentos que me han metido por parámetro. Entonces. Dólar argumento. Es lo que se va a mostrar. Y el contador es una variable que estoy incrementando. Uno, dos, tres, etc. La primera vez, esto va a valer uno, entonces va a mostrar dólar uno, es, y nos muestra el primer argumento. Aquí abajo hacemos un dólar almohadilla para mostrar todo. Entonces hacemos un sh. Ejercito cuatro b. Bueno, obviamente, lo he ejecutado mal. Un segundo. Ahora. Uno, dos, tres, cuatro. Si no le meto parámetros, no hacemos nada. Ejercito. Sh. Ejercito. Ahí. Vale, tenemos argumentos. El uno, el dos, el tres y el cuatro. Voy a hacer un catch. De ejercicio cuatro b.sh. Entonces tenemos esto. Vamos a explicarlo. Ah, vale. Aquí en este caso, lo que está haciendo es cogerlo como texto. El contador lo va concatenando a nivel de texto. Entonces voy a cambiar eso. Y aquí en este caso, utilizo ya de paso la expresión. XPR contador más uno. Para asignar un valor numérico. Ahí está. Ahora cuento uno, dos, tres, cuatro. Y es la misma forma que antes. Entonces, utilizamos un while. Ahora, utilizamos un for. Recorro todos los parámetros. Fijaros, todos los parámetros vienen aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Vale. Y al final, mostramos cuántos argumentos hay. Cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Y de la misma manera, estamos recuperando con doble argumento cada uno de esos cuatro parámetros. Aquí recorremos en cada vuelta de bucle for. Y así evitamos, por ejemplo, el uso del shift. A veces es un poco raro. Este código podemos tenerlo también. Vale, me falta. Vale. Vale. Este contador, este está mal. Esto sería contador igual. El dólar se coloca adelante. Y el más, más. Aquí. Así. Ahí estamos. Este código lo voy a colocar en los apuntes. Aquí, aquí.